¡Está rodeada, rodeada, chupada! ¡Hermano Caio, la ley! ¡Está rodeada, chupada! ¡Hermano Caio, la ley! ¡Está rodeada, tu casa! ¡No conocí a ti, un estudio! ¡Hermano Caio, la ley! ¡Así le dijiste a mi hermano! ¡Para que hiciera confianza! ¡Hermano Caio, la ley! ¡Está rodeada, 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 rodeada! ¡Hermano Caio, la ley, 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 Muchísimas gracias, de veras contentos Yo creo que hay canciones que a la gente le gustan mucho Como Por Tu Culpa, Te Amar a Mi Nivel, La Cruz de Madera Y tantas canciones que nos han apoyado de veras en toda la carrera de acá del norte Nos da un gusto saludarlos y ahí vamos a cantar todas las canciones Y todos los corridos que ustedes vinieron a escuchar En el marco de la Feria Anual de Almoloya del Quisiras La puesta en escena de los huracanes del norte Puso a bailar al más puro estilo del norteño A más de una pareja almoloyense Éxitos como Por Tu Culpa, Que Me Lleve El Diablo Hermano Cayo Lalei Fue mentira y muchos más Fueron coreados por los cientos de alquicirenses Que esperaban con ansias a los meros meros de la música norteña En el diario de Pasadín Que quiero volver a escucharlo Que quiero volver a escucharlo Fue tanta la aceptación de la gente Que los integrantes mandaron un mensaje de agradecimiento A aquellos que bailaron y corearon sus éxitos Nos han apoyado muy fuerte en todas partes Y más por acá, por estos lados Que es la primera ocasión que venimos por acá Teníamos miedo porque pensábamos que nuestra música No iba a gustar Y todo lo contrario De verdad, muchísimas gracias Y esperamos que miren todo el espectáculo de acá del norte Y saludos para toda la gente en Toluca Y en todo el Estado de México Chicos y grandes, sin duda alguna Pasaron una gran velada acompañados de la música norteña En un ambiente completamente festivo En la tradicional Feria Anual de Almoloya de Alquiciras 2019 Un saludo a la gente de Almoloya que nos acompaña Y de verdad muchísimas gracias por invitarnos a su pueblo A estar acá en las fiestas A parte de sus amigos huracanes del norte Puro para arriba Con imágenes de Gerardo Rico Para TV Urbana Noticias Oscar Gutiérrez ¡Suscríbete al canal!